Tercera profecía del destape de Ana María Alvarado. Véala. Anita, ¿qué pasó? Yo escuché por ahí que vas a posar desnuda, ¿sí es cierto? Yo quiero saber, ya que estamos espectáculos... ¿Pero de dónde han salido todas esas ruedas? ¿Seguirán con el precio? Pues mira, a ti me han hablado. Pero de que lo haría... Siempre he tenido ganas de hacer unas fotos, no desnuda, ¿eh? Pero... Te voy a decir cómo. Si alguien tira un gol, él hace que quita las ropas. Como hacen todas las famosas así. Siempre he tenido ganas. No, ¿por qué pensarán que eso es sexy así de... Siempre he tenido ganas de unas fotos así, nada más por eso. Va a ver qué se siente. 20 de agosto. El público preguntó y nosotros respondimos. A medias, ¿verdad, Rulo? ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en la vida? A ver, Sergio, ¿cuál ha sido hasta el momento? Cuéntanos. Anoche. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Oye, Lava, Llan! No, no, la verdad no me levanté. ¿Y qué hiciste? ¿Estuvo bien? Anita. Yo siempre quedo bien. Una sonrisa. Con mi almohada siempre quedo bien. Ya, no, en serio, yo creo que todo depende de la edad, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando me gradué, cuando terminé la carrera, yo fui una gran satisfacción. Pero bueno, a los 13 años, cuando salí campeón del fútbol americano, fue de las mejores. Y como siempre lo he dicho, la mejor satisfacción o la mayor de ellas es trabajar, en mi caso, en lo que me gusta. Entonces, diario, probablemente estar aquí en Venga Alegría. Y los jueves, 10 de la noche, este casete en difícil de hacer. Como yo sé que es muy vanidoso, y le gusta hacer mucho ejercicio, me gustaría preguntarle que si en algún futuro dejara de hacer ejercicio, o sea, ¿qué haría? A ver, Rulo, si no podrías hacer ejercicio, ¿qué harías? Bueno, fíjate que efectivamente sí, soy muy vanidoso y hago ejercicio, porque me gusta verla bien. No, yo te sé, no, no, no. Porque no lo crees, ¿no? No, no, no. Tanto que te besas los músculos. Ayer así le hacía... Pero también hago ejercicio porque es una cuestión de salud, y cuando haces ejercicio, liberas endorfinas que son... Patinflas, sientes bien. No estás contentando, no sé de memoria, pero ¿qué harías si no haces? Sí, ya no sé de vuelta. Las endorfinas. A ver, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? No, 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 no. El niño chillón y la mamá que lo pellizca. Démosle una oportunidad de Rulo, ¿sí? A ver. Rulo, dos, tres. Hago ejercicio porque me gusta verme bien y porque me gusta sentirme bien. He pensado que si en alguna ocasión, por alguna cuestión física, no puedo hacer ejercicio, me pondría muy triste, no solamente porque subiría de peso. ¿Qué haría, Raúl? ¿Qué haría? Contesta, contesta. Echaría panza. Sí, echaría panza. Me pongo a dieta ya. De vez en cuando, este año a nuestras mujeres les dio por modelar. Tiene un tema interesante. Entonces, voy a pedir a todas las chicas del ballet que me ayuden. Pues, modelar, Anette. Tu camina, por favor. No lo limites. De qué vas a dar. Tenemos que mostrar la cadera, Cindy, por favor. Cadera. Sí, sí. Muy bien. Ahí, sí, cadera. La cumpleañera. Una libra de cadera. Una libra de cadera. Una libra de cadera. La niña Mariana. La libra de cadera. La santa, Claudio. La diva, Alessandri. La diva, Alessandri. Mira, mira. Ustedes saben que... Muy bien. Y la güera es natural. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Vamos, Julio. ¿Y esto para qué? Bueno, porque el día de mañana, en las 10 de todo presentamos... El maestro Ibar tiene muchas caderas. Sí, sí, sí. ¿Quieren ver cómo sería el maestro Ibar? ¿Versión femenina? ¿Versión femenina? ¿El tohuí? No. ¡Uh! ¡Qué cosa! 26 de agosto. Mariana del Ballet demostró que lo suyo... Que lo suyo... No son las preguntas de Cultura General. Marianita, a ver. ¿Cuántos estados civiles hay? Mira, no cuenta el que... ¿No hay un distrito federal? No, estados civiles. Ese mismo día, Tabata y Vanessa se quedaron solo en camisa de hombre. Para no es lo mismo, pero es igual. Just take those old records off the shelf I said listen to them by myself Today's music ain't got the same song I like that old time of rock and roll Still like that old time of rock and roll Amish, you're in a rock star. Guitar Hero World Tour. ¿Qué pasa, Vanessa? ¿Qué pasa, Vanessa? Hello, everybody. I'm so happy to be here in Mexico City. Can you translate, please? Please. I'm a blondie from California. Dice que es una güera natural de... ¿De dónde? De California. De California. ¿De California? Yeah, I'm so happy. How do you guys know your name? My name is Heidi. Heidi. ¿Usted vivía con el abuelito? ¿Y con pedritos? Me? I can't... Comprendo. Heidi, Heidi de las Praderas. I just... Heidi, el abuelito. Grand-grandfather. Please help me. I just don't understand. Please sit down. Okay, Billy, please. Thank you. ¿Cómo se sit down? Sit, sit down. Sit down, please. Sit. Stay, stay. 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 I'm done. Don't move. Don't move. Don't move. No es perro. She said, don't move. All right, all right. Stay, stay. Tabata, Halil, ¿estás lista? Now, I have to give her the guitar. Tabata. Tabata, excuse me. Tabata. Tabata. Es que tiene que dar la guitarra. Hi, hello, Bobby. Oh, Dios mío, no me va a be. It's a pleasure. Stay here for us. Who are you? It's fine, I think you're fine. You try the points quemadas del pelo. What? Points quemadas. Ah, yes, of course. Very, very sicko. Sicko drive. She's my twin. Yes, I'm a twin. ¿Qué? Son gemelas. Yes. Se parecen mucho. A ver, te puedes depender. A ver, póngase por el tamaño. A ver, comparemos el tamaño. Bueno, Diosito le dio menos a una que a otra. Son medias hermanas. Sí, son medias. Son medias hermanas, pero una son las medias de la otra, ¿o cómo? Yes, of course. A ver, en espaldas son iguales las dos. Oh, yeah, yeah, yeah. All right, all right. Thank you. Thank you, thank you. Oh, thank you so much. Thank you so much. Great, great. Great. Oh, thank you, fair. Great. I'm your fan. Yeah, my fan? Yes, of course. Fan. You know my chistes? Yes, I love it. Ay, me chistes. Ya no hiciste. Mi amor, mi amor, apague el teletruz, esto no lo puede ser. Mira, y aquí es de a dos, ¿eh? De tú y no. Te digas a una y es dos. Viene dos por uno. Dos por uno. Es como una fantasía esto, ¿eh? 27 de agosto. La estrella fue el pastel de tres leches de Lupita. Bueno, hasta terminamos vendiéndolo. La estrella fue el pastel de tres leches de Lupita. 31 de agosto. La doctora Denny Welch me hizo sacar el poeta y el cobre que llevo dentro. Y ya lo dijo la doctora Denny Welch. Hacer el amor es un arte. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un poema cada noche? Escribe con pluma fuente, mi querido Sergio. Con brocha gorda. Claro que sí.